Hola que tal, cordial saludo, sea usted bienvenido o bienvenida a ver esta presentación acerca de los maravillosos productos de esta compañía Vida Divina en Fontana, California, Estados Unidos, con fábrica propia certificada por la FDA en México y distribución en más de 32 países del mundo. En Colombia contamos con oficina en la carrera 19, número 8081, como vemos en la foto. Nuestros productos son productos de consumo mundial de 6 industrias de rápido crecimiento, longevidad, energía, desintoxicación, pérdida de peso, café saludable, sexualidad. En esta oportunidad les voy a hablar del maravilloso Té Divina, el cual es el producto estrella de la compañía y nuestra carta de presentación con múltiples testimonios y resultados a nivel global. ¿Cuáles son sus ingredientes? Hojas de caque, cardo santo, hojas de malva, malvavisco, cardo bendito, papaya, mirra, manzanilla, jengibre, arándalo, chaga, ganoderma y fibra soluble. Con la absorción de nutrientes, limpia químicos del organismo, elimina alergias, antiinflamatorio para el estómago, mejora la digestión, ayuda con problemas de acidez y mucho más. Este producto lo que te va a permitir a ti es perder peso o mejorar tu calidad de vida. Si eres una persona que tiene un abdomen abultado, este producto te va a ayudar eliminando la costra intestinal a que baja entre 1 a 7 libras en la primera semana sin dieta ni ejercicio. Y con las únicas contraindicaciones de no alcohol y no lácteos. La forma de preparación del té divina es verdaderamente sencilla. Se pone a hervir un litro de agua. Una vez hierva se le agrega el contenido del sobre, o sea la tizana que viene dentro del paquete de té divina. Se apaga el fuego, se tapa y se deja reposar mínimo 4 o 8 horas. Se puede dejar de un día para otro. Al siguiente día se adicionan 3 litros más de agua para completar 4, o sea un galón americano. Se coloca en un recipiente con tapa, en una jarra con tapa y se guarda en la nevera. El modo de uso es muy sencillo. Se consume 20 onzas en el día, distribuida 10 en la mañana o 10 en la tarde. O como está acá, 8 onzas con el desayuno, media hora antes o media hora después. 8 onzas con el almuerzo, media hora antes o media hora después. Y 4 onzas en la cena. Si es un niño menor de 12 años, la mitad de la dosis. Acá tenemos un testimonio de nuestro maravilloso producto té divina en pérdida de peso. En esta señora acá de la zona, que perdió en solo 8 días 5 kilos. Un cambio verdaderamente drástico en su calidad de vida, mejorando su piel, mejorando su estado de ánimo, su energía, su vitalidad, etc. Ya que este producto, además de eliminar de todo el organismo, todos los desechos acumulados durante tanto tiempo, eleva el sistema inmunológico y te protege el aparato digestivo gracias a la fibra soluble. Eso es todo mis amigos, acerca del maravilloso té divina. Si deseas este producto, ponte en contacto conmigo o con la persona que te compartió este video y adquírelo ya para mejorar tu calidad de vida. Bendiciones y éxitos y nos vemos en el siguiente video del siguiente producto de Vida Divina. Gracias.